Independientemente de la edad y la actividad que realicen, son cada vez más personas las que llegan a consulta médica para exponer sus problemas a la hora de dormir, convirtiéndolo en un tema al que hay que prestarle atención, pues los estudios epidemiológicos demuestran que los que sufren de insomnio crónico tienen mayor probabilidad de desarrollar una variedad de problemas psiquiátricos. Las investigaciones señalan que los desórdenes del sueño hacen sentir a las personas con mayor grado de estrés, y eso tiene consecuencias en el trabajo, la familia y la sociedad, puesto que dormir es una función esencial, tan importante como comer, respirar o beber agua. Esa es la razón por la que después de una noche de insomnio, la persona se siente extenuada física y anímicamente.